No, no, ah no, de padre me siento ser bien, ser padre, claro, me siento porque tengo una familia digna, tranquila y sana, una familia maravillosa. En general para todos, los padres, los burritos, descargas, como nos llaman, una felicitación para todos y que se pongan en esa que ellos algo aparece para nosotros. Gracias por ver el video.